¿Quiere que se la cuente? ¿Ya se la cuesta, guacho? ¿Se la van a bancar o no? ¡Uuuuh! ¡La picantea! Resulta que estaba Hedy, ¿viste, guacho? Pum, pum, para los chicos esta anécdota. ATP. Esa, anécdota. Y una ahí, pum, puta, Hedy allá arriba, viste, que vivía en la montaña. Había hecho pijama aparte con un amiguito. Ah, mirá vos. Y de repente estaban ahí, estaban ahí, ahí, charlando. Y el amiguito le dice a Hedy, ¿Eh, Hedy, qué te parece si me hacés un carpinterito? ¿Carpinterito? Un carpinterito. ¡Atención! Y entonces... Entonces agarra y se escuchaba eso, pará, no, mirá. Y estaba ahí, y el Hedy decía que sí, que no, que sí, que no. Bueno, y viste que Hedy tenía una amiga llamada Clarita. Clarita, sí. Que estaba en la silla de ruedas. Entonces, si estamos solos, por favor, te lo pido, se está oscureciendo. No, no. Y dice... Eh, guacho, dice... Eh, guacho, ¿qué onda? Dice, tu abuelo no vino, viene más tarde. Dice, vamos a carpinteriarle, dice, ¿no? Bueno, tanto hiciste que la convence. Entonces arranca, y Genia arranca con el carpinterito. ¡Ya! Por favor, te lo pido. ¡Ey, carpinterito! ¡Carpinterito! ¡No, más que caja, los gatos! ¡Claro, claro, carpinterito! Y entonces, ahí agarra, y de repente, bueno, estaba ahí, y de repente, Hedy, mientras carpinteriaba, miró por la ventana, porque controlaba que no venga el abuelo. ¡Claro! Y entonces agarra, mira, y la ve que venía subiendo la miga de la montaña. ¡Clarita! Y le dice, uh, guacho, y dice, ahí viene subiendo Clarita. Quedate tranquila, que ahora viene más espesa. ¡No! ¡No, derrapó! ¿Lo entendiste? Bueno, ya, gracias. ¿Lo entendiste? Buenas noches. ¿Qué te estábamos? Yo creo que hay que ir. Yo te lo explico. Después de este módulo educativo... ¡Eso la vanece! ¡No! ¿Cómo? Gracias a Peluca y a Eduardo por acompañarnos en cada...